El género vallenato cada vez toma más fuerza en Barranca Bermeja, en esta ocasión se destacan el género Sergio Chinchilla como cantante y René Villamizar como acordeonero, con su nuevo sencillo La Dalla en Romba. La canción se hizo con el fin de darle un toque más urbano y darle un toque de nueva ola a este tema que de verdad se escucha muy bien, a la gente le ha gustado, le ha aceptado y además ya la tenemos en las plataformas para poder verlo. El tema de la canción es como esa chica que de pronto daña el espacio al muchacho o de pronto daña la rumba o de pronto está con sus amigos y no quiere que esté con sus amigos compartiendo, sino que de pronto esté con esa persona, entonces esa es la temática de la canción. Estos dos barranqueños se unieron como agrupación musical Checho y René, ahora bien el sencillo La Daña Rumba ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales. Bueno, este proceso de sencillo se ha venido realizando hace alrededor de unos dos meses, con mucho esfuerzo, con mucha humildad, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, creando unas ideas fuera de lo común para de pronto poder impactar en las personas y en los medios para que ya gocen de nuestro primer sencillo musical. En esta nueva temporada de fin de año los artistas aprovecharon para sacar a flote el talento que tienen como cantantes y acordeoneros del género vallenato y también agregándole un toque urbano.